que la Dirección de Seguridad Pública durante la celebración de fin de año va a montar operativos especiales en las colonias. El grupo operativo, así como grupos especiales en coordinación con otras corporaciones, estarán trabajando también de madrugada del primero de enero. El subdirector de la dependencia, Francisco Arce, solicitó a la comunidad velar por su propia seguridad y reportar cualquier tipo de incidente. ...municipal, que son las dos unidades y los 12 elementos que trabajan en ese grupo operativo. Independientemente, estamos viendo la posibilidad de implementar otra vez el operativo conjunto con fuerzas federales, ejército y policía estatal el día último, como lo hicimos el día 24 en la noche. Este es un operativo de presencia para disuadir cualquier actividad durante la noche del día último. Vamos a ver hasta qué hora lo podemos hacer. Sabemos que ese día hay disparos de arma de fuego, como lo comentaba en la mañana con otros compañeros, que es una cultura en México el hecho de hacer disparos al aire durante el día último. Es una cultura que pudiéramos, si no erradicar, por lo menos disminuir. Le pedimos a la gente un poquito de conciencia, a la gente que tenga su arma en su domicilio, que acostumbre a hacer este tipo de cosas, porque esa bala no sabemos dónde va a ir a parar. Puede que la misma bala va y regrese al mismo lugar de donde salió. Pudiera herir algún hijo, algún familiar de la propia persona que dispara. Entonces le pedimos conciencia en relación a esto. En cuanto a la vigilancia de las calles, ya la tenemos implementada. Las delegaciones van a trabajar normal con el personal que tienen reforzado, toda vez que no descansan, no hay descansos, no hay vacaciones durante estos días y va a estar muy reforzada cada delegación de Nogales. Van a trabajar normal, recorridos de vigilancia en cada sector, en cada colonia, con luces y callejones encendidas, para que la gente sepa que anda en la unidad y anda cerca de su sector. Cualquier cosa relevante que la gente quiera reportar, el 066 va a estar pendiente. Vamos a estar trabajando los encargados de cada área, de policía preventiva y también de tránsito municipal. El comandante Liceo Estrada también va a estar muy pendiente durante ese día. Para cualquier anomalía que suceda relacionado con los mismos elementos, cualquier queja ciudadana relacionada con los elementos, puedan hacerla llegar directamente con nosotros los responsables.